En la Fundación Gulbenkian de Lisboa encontramos una exposición de otro gran desconocido para mí. Se trata de José de Almada Negreiros, artista polifacético nacido en 1893 en Santo Tomé y fallecido en 1970 en Lisboa. Un artista modernista que concebía el arte como una forma de ser, de vestir, de actuar. Sus grandes ojos altones, a los que destaca en múltiples autorretratos, se convierten en instrumentos para captar lo que ocurre a su alrededor. Dirá «Mis ojos no son míos, son los ojos de nuestro siglo». Almada es fruto de una enorme eclosión artística que se produjo en toda Europa en los 30 primeros años del siglo. Desde el cubismo, el futurismo o la abstracción. Y practicó todas las disciplinas, desde el dibujo y la caricatura a la pintura, la cerámica, el vidrio, la escenografía, la novela, el teatro, la poesía, incluso el cine. Desde muy joven, Almada viajó por Múnich, París, y residió en Madrid entre 1915 y 1915. 1927 y 1932, donde conoció a Gómez de la Serna, a quien ilustró varios de sus libros, como La hiperestésica, así como a Pedro Muñoz Seca, El sofá, La radio, El peque y la hija de Palomeque, y Jacinto Benavente, Pepa Doncel. Además de Picasso, Juan Gris, Vázquez Díaz, Solana, Margarita Xirgu, García Lorca, Benjamín Palencia. Dibujó para las revistas de la época, Nueva España, Revista Occidente, Blanco y Negro, y realizó los paneles interiores para el cine San Carlos de Madrid. En Lisboa fue el alma de los intelectuales del momento, entre ellos Pessoa, a quien hizo el retrato más famoso, y participó en la revista literaria Orfeo. San Carlos de Madrid. En Lisboa. En Lisboa. En Lisboa. En Lisboa. En Lisboa. En Lisboa. San Carlos de Madrid. En Lisboa. 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 y dejó su impronta en murales repartidos por toda la ciudad, desde las estaciones de Alcántara hasta el Hotel Rich, o la misma entrada de la Fundación Gulbenkian, donde la geometría aparece como compendio del arte con el mural Comenzar, realizado poco antes de su muerte en 1970. Gracias por ver el video.